Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablaros un poquito de la cadera. Es una articulación muy importante porque nos va a dar estabilidad a todo el mismo inferior y va a ser fundamental trabajarla para prevenir sobre todo las caídas en adultos mayores. Así que vamos a trabajar hoy los mejores ejercicios para trabajar esta cadera, trabajando primero la movilidad y luego la fuerza para hacer allí un combo que nos viene muy bien para que la cadera la trabajemos desde todos sus ángulos. Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo los mejores ejercicios para trabajar la cadera desde la movilidad y la fuerza y así evitar caídas en el adulto mayor. Vamos a por ello. Vamos con el primer bloque, la movilidad. Yo estoy sentado aquí erguido, si alguno lo necesitase se puede apoyar en el respaldo. Primer ejercicio vamos a trabajar la flexión de cadera, la movilidad. Yo tengo aquí un boli para que sea más gráfico y lo veáis bien. Vamos a colocar el boli aquí y el gesto que tenemos que hacer con la cadera es como si quisiéramos pinzarlo, como si quisiéramos dejarlo aquí enganchado. Entonces vamos a subir y cuando dejemos enganchado el boli, que no se mueva, que esté ahí fijo, aguantamos un par de segunditos y bajamos. Aunque sea un trabajo de movilidad, seguramente si os falta un poquito de fuerza en la cadera notéis sensación de cansancio muscular por toda esta zona, es normal, no os preocupéis. Entonces vamos a realizarlo 10 o 12 veces, aguantando un par de segunditos arriba y lo repetimos en dos series. Segundo ejercicio que vamos a hacer, vamos a poner las rodillas, las vamos a juntar, juntamos, 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 juntamos y una vez juntas vamos a separar los pies. Separamos los pies y aguantamos ahí un segundito. Lo deshacemos y lo hacemos otra vez. Los pies a la altura de las caderas, juntamos las rodillas y desde aquí separamos los pies sin que se separen las rodillas. Ya veis que yo tampoco tengo muchísima movilidad de cadera, pero seguramente notéis sensación de tirantez, congestión muscular en la parte de fuera de la cadera, incluso a lo mejor un poquito en la ingle. Entonces lo repito ya la última, juntamos rodillas, separamos pies, aguantamos un par de segunditos y volvemos. Y lo vamos a repetir también 10 repeticiones en dos series. Tercer y último ejercicio de movilidad, ahora hacemos el contrario. Desde esta posición, rodillas a la altura de las caderas, vamos a juntar los pies y vamos a separar las rodillas. Si queremos hacerlo un poquito más intenso, podemos incluso ayudarnos con las manos. Lo repito, juntamos pies, apoyamos manos y vamos abriendo poquito a poco. Aquí seguramente la sensación de tirantez y de tensión sea más en la parte de los autores y de la ingle. Siempre que sea sin dolor no hay ningún problema. Última vez, juntamos pies, abrimos y separamos. Y exactamente igual, vamos a hacerlo 10 veces, aguantando un par de segunditos en el punto de tensión y lo repetiríamos en dos series. De esta manera hemos trabajado la cadera, tanto en la flexión, que es el gesto hacia arriba, como en la rotación interna, como en la rotación externa, que son los gestos que habitualmente tenemos más limitados. Una vez hecha la movilidad, vamos a empezar con la fuerza. Ya habéis visto que me tumbo aquí en el suelo, me he puesto cómodo. Vamos a tumbar de lado los hombros totalmente perpendiculares al suelo y la cabeza apoyada. Os podéis poner aquí una almohada si queréis estar un poquito más a gusto. Desde aquí, sin separar los pies, vamos a separar las rodillas, todo lo que podamos, pero sin perder la perpendicularidad de los hombros. O sea, no me vale hacer esto. Entonces lo que vamos a hacer es separar, 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 aguantar un segundito y volver. Si os resulta muy fácil, porque tenéis mucha fuerza en la cadera, podemos utilizar una banda elástica. No me la voy a atar para que no sea muy largo, pero si nos hiciéramos aquí un nudito, nos colocamos en la posición y hacemos ahí el gesto, aguantamos un segundito y volvemos. Lo repetiríamos 10 veces y por supuesto por los dos lados, ¿vale? No os enseño el otro lado para no daros la espalda, pero lo hacemos 10 veces en dos series por los dos lados. Segundo ejercicio para fortalecer la cadera en el adulto mayor, nos vamos a tumbar boca arriba, ¿vale? Intentar que sea en el suelo o en una esterilla, que no sea en la cama, para que sea rígido y no blando. Desde aquí, apoyamos los pies a la anchura de las caderas y simplemente vamos a empujar fuerte hacia abajo con las piernas hasta que subamos ahí arriba al glúteo. Tenemos que notar aquí la contracción y bajamos despacito, ¿vale? Subimos, aguantamos un segundo la contracción y bajamos despacio. Este sería el nivel 1, ¿vale? Si ya tenéis un poquito más de fuerza y un poquito más de capacidad, haríamos lo mismo a una pierna. Levantamos la contraria, aguantamos un segundo y bajamos, ¿vale? Vamos a hacer 10 repeticiones en dos series. Si lo hacéis con una pierna, hacemos 10 con una, 10 con otra, descansamos y luego repetimos, ¿vale? Entonces serían 20. Pero recuerdo, nivel 1, aquí y nivel 2, aquí. Elegir el que mejor os venga, siempre sin dolor. Tercer ejercicio para fortalecer la cadera. Volvemos de lado, exactamente igual, nos apoyamos. Podemos usar aquí una almohada para estar más cómodos. Ahora vamos a trabajar la pierna de abajo, ¿vale? En este caso a la izquierda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger nuestra pierna derecha, la vamos a apoyar aquí para tener un poquito más de estabilidad y desde aquí vamos a subir la pierna de abajo, ¿vale? Subimos y bajamos, ¿vale? Subimos, aguantamos un segundito la contracción y bajamos. Lo vamos a hacer 10 veces, descansando un poquito entre medias en dos series. Exactamente igual que antes, lo haríamos igual con la otra pierna, mirando hacia atrás, pero no lo hago para no enseñaros la espalda, ¿vale? Pero es muy sencillito. Venimos desde aquí, cruzamos para estar estables y no caernos, los hombros perpendiculares al suelo y desde aquí subimos un poquito y bajamos y lo repetimos 10 veces. Cuarto ejercicio para trabajar nuestra cadera en el adulto mayor. Nos vamos a colocar otra vez de lado, exactamente igual, apoyamos la cabeza, que estemos bien cómodos, podéis usar un cojín o una almohada y los hombros totalmente perpendiculares al suelo. Desde aquí, habéis visto que me ha atado una goma en los tobillos, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es separar los tobillos hacia arriba, contra la goma, hasta donde podáis sin tener que compensar con la cadera, ¿vale? Estando totalmente rectos. Aguantamos un segundo, vais a notar contracción en la zona de la cadera y la bajada lenta y controlada, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez. Subimos, aguantamos arriba un segundito y desde aquí bajamos poquito a poco, ¿vale? Acordaros de no hacer compensaciones con la cadera, ¿vale? Porque si vais subiendo aquí y a un momento que no podéis subir más, si empezáis a moveros así de forma rara, vais a subir un poquito más arriba, pero no es útil, ¿vale? Entonces subimos hasta donde notemos un poquito de congestión, que la cadera está fija, está estable y bajamos despacito. Y como todos los ejercicios, lo vamos a hacer en dos series de 10 repeticiones. Vamos con nuestro quinto y último ejercicio de la fase de fortalecimiento para la cadera en el adulto mayor. A ver, seguimos con una goma atada a los pies, ¿vale? La vamos a atar y la ponemos en la parte delantera del pie. Desde aquí abrimos un poquito los pies para generar tensión en la goma, más o menos a la anchura de las caderas. Y desde aquí el ejercicio que vamos a hacer es muy parecido al de la movilidad de antes, pero le hemos añadido la goma para meter más tensión. Entonces lo que vamos a hacer es subir arriba, mantener un segundito la tensión de la goma y bajamos. Importante, cuando subáis seguramente el cuerpo os pide hacer esto, ¿vale? Si os echáis para atrás a la vez que subís la pierna, la cadera nos está flexionando, no nos vale para nada, ¿vale? Así que cuando subamos, pillamos bien el boli, lo pinzamos y el cuerpo se queda totalmente recto, ¿vale? Cuando subamos no lo echamos hacia atrás, como ya os he dicho, ¿vale? Y vamos a hacer 10 veces con cada pierna en dos series. Si queréis, para que sea un poquito más dinámico, podéis hacer una con uno, una con otro, una con uno, una con otro. O podéis hacer todas seguidas con una y luego cambiáis a la otra. Este ejercicio que os parece un poco chorrada es súper importante porque en adultos mayores en ocasiones hay tendencia a arrastrar un poquito los pies, a tropezarnos con escalones, etc. Entonces la capacidad de flexionar la cadera va a ser súper útil para evitar esos problemillas derivados de posibles caídas por arrastrar los pies o no levantarlos bien a la hora de superar obstáculos. Esta ha sido nuestra rutina con los mejores ejercicios para fortalecer la cadera en el adulto mayor. Como siempre decimos, es muy importante que realicemos los ejercicios sin dolor. Pero en este caso es más importante aún porque estamos haciendo una tarea de prevención, de fortalecimiento, de ganar movilidad de la cadera para aumentar calidad de vida. Pero si nos generamos una lesión por entrenar con dolor, no tiene ningún sentido. Así que todos los ejercicios siempre sin dolor. Podéis trabajar dos o tres veces a la semana, pero también podéis trabajar de forma diaria. Son ejercicios que os van a llevar 10-15 minutitos como muchísimo y vais a notar que os ayudan mucho en vuestro día a día y en vuestra calidad de vida. Así que espero que os haya gustado mucho nuestra rutina. Si tenéis alguna duda sobre ella, nos podéis dejar un comentario. Y como siempre os decimos, hasta la corrección más allá. Adiós. 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 Adiós.